Pastos del hamburgado, díganme la verdad, si él ha nesco, es garado, desbosté, gleda. Més mugulón me gané, da colgón inme, danva, desatrala, van, van, le dan, ave, pozna, de nanos. Lúnden zálej pergudo, non la podré encontrá. Més mugulón me gané, da colgón inme, danva, desatrala, van, le dan, ave, pozna, yéptis tronc. Més mugulón me gané, da colgón me gané. Més mugulón me gané, da colgón inme, danva, desatrala, van, le dan, ave, pozna, Més mugulón me gané. 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 Por tu no, si la pudi trouba Cuando es a un chien frecuno Y ahora ya para Cuando es a un chien frecuno Cuando es a un chien frecuno Y ahora ya para Cuando es a un chien frecuno Y ahora ya para Si, si me llame Pero la descubrí Si, si se llega El bigado Prés de robar Morir ¡Suscríbete al canal!